Mi nombre es Dinora Tobá, soy Mobile Engineer aquí en Pofío y hoy vamos a hablar sobre el Kotlin DSL y cómo vamos a modularlo en sus proyectos de IRE1. Bueno, lo pueden utilizar para también otros proyectos, pero si les interesa. Siempre me pueden encontrar en mi Twitter, en mi Medium o en mi GitHub. También, bueno sí, en estos principalmente siempre contesto. Si tienen una duda, les doy a head. Siempre me pueden piñar y siempre contestar. Creo que la primera pregunta que tenemos siempre es, ¿qué es DSL? Todo el mundo llega y dice, hey, vamos a hacer un DSL, vamos a jugar con DSL. Y nadie te dice perfectamente, ¿qué es DSL? Bueno, según Wikipedia, según Wikipedia y está ahí, significa lo main specific language. es una pequeña parte de como otro lenguaje que puede hacer cosas específicas, particulares y que solamente se utiliza para eso. ¿Si ven ahí? ¿No quieren pasar eso por acá? Adelante. Esta es la definición de Wikipedia, obviamente, es como muy light, pero es prácticamente para hacer cosas muy específicas, ¿no? Sí, es como una tool muy flexible, te da chance de hacer como cosas muy particulares que quieres hacer. Y lo más genial que puede hacer es que hace las cosas completamente bien, ¿no? Un ejemplo de DSL es Gradle, por ejemplo, o CQLite. ¿Sabes cuando estás haciendo el query? Ese momento que estás haciendo el query que haces un select, asterisco, no lo hagan en casa, prompt, la tabla que quieren, eso es DSL. Repito, no lo hagan en casa, ese asterisco está mal hecho. Y lo más genial es que hoy estamos en el developer group de Kotlin, entonces Kotlin ya lo utiliza, ¿no? Ustedes se preguntarían, ¿quién está usando Kotlin ahorita en alguno de sus proyectos? ¿Todos? Qué bueno. Ok. ¿Saben si ya lo utilizan en sus proyectos? No. Bueno, por lo regular, este tipo de preguntas, todos los desarrolladores la contestan con un depende. Pero aquí la situación es que no depende. La respuesta es sí. Si ya lo utilizas y lo estás utilizando diariamente, te voy a decir cómo lo estás utilizando. Lo estás utilizando porque todos en Kotlin lo que tú puedes hacer es hacer extensions de una función. Y de esta función pueden tener una lata. Si esto sucede de esta forma, esto es un DSL. Y está, se acabó. Entonces, si has visto cómo haces, por ejemplo, ahora un head on click listener, esto es un DSL. Obviamente podereado por atrás por Kotlin, ¿no? Como les decía, al final de cuentas es un extension function. En este momento estoy eligiendo un NILS. En Kotlin puedes crear todas las extensions que tú quieras, como se te dé la gana. Jugar, aplicarle, trabajar. Puedes hacer una extension de un NILS. Si quieres que sume un NILS de alguna manera en específico, donde 2 más 2 no te dé 4, lo puedes hacer con un extension. Entonces, esto es un Recyber. La parte del Recyber es donde tú le dices qué realmente la extensión, de qué objeto. Y obviamente lo puedes mandar a traer dentro de la función con un NILS. Y obviamente hay Lambda. Todos amamos las Lambdas. Hacen cosas muy cool. Traen stuff dentro. Yo siempre digo que son como una pequeña caja de sorpresas, ¿no? O sea, realmente son dos corchetes y dentro va toda la lógica de tu código. Entonces, una Lambda con un Resolver. Realmente nada más sería un TIST junto a la información que quieres hacer. Por favor, pasen, siéntense. O sea, pueden sentarse. Es más, hoy vamos a hacer un ejemplo. Les voy a enseñar qué tan fácil es hacer hoy su primera función de DSL. Tan fácil que lo pueden hacer en solamente 4 líneas de código. Imagínate, ¿alguna vez vieron la película Isla de Perros? Sí. Bueno, tenemos una función que se llama clase Isla de Perros. Porque nos gusta, están bonitos. Son perros type. Perro. Y tú puedes crear una función que le regrese, que meta un montón de cosas para setear texto. Imagínate si quieres en una aplicación o en una página web. Tú quieres llenar una vista con un... ¿Cómo va tu negocio hoy, Juanito Pérez? Y luego un emoji. Puedes hacerlo con un pion de string de esta Lambda expression, ¿no? Entonces, realmente ya lo estás usando en tu código, ¿no? De día a día. Eh... Este es un ejemplo muy claro. Y César no me va a dejar mentir. Este código jamás va saliendo el request aquí en Confirm. ¿No? ¿Y saben qué es lo que está mal en este código? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Bingo. Bingo. Repites TextView todo el tiempo, ¿no? Cuando puedes realmente hacer un apply. Con este apply puedes mandar a traer TextView donde todos estos obviamente son PIS y tienes un text, el texto que quieras, el listener de lo que tú quieras y el color de lo que tú quieras, ¿no? Es bastante más leíble si me lo preguntan. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar cuando estamos haciendo código es que nuestro código sea leíble para que pueda ser escalable y pueda ser testeable. ¿No? Entonces, tenemos que adentrarnos un poquito más del lado de Gradle porque esto es una plática completamente de DSL. Y quiero hablarles sobre el typeset logic. Gradle a veces cuando estamos jugando en Android es muy... haces lo que tienes que hacer. Solamente tu nombre, tu blog de Android, tu blog tal vez de Hakocos si estás haciendo cosas muy increíbles y tus dependencias. Y se acabó, ¿no? Eso es lo que pones. Bueno, hay muchísimas más cosas, ¿no? Y esto es completamente dependiente de Gradle. Y es que puedes tener artifacts y dependencies que son configurables. O sea, todo Gradle es configurable. Entonces, puedes tener implementation en runtime. Que lo ven todo el tiempo cuando están implementando. Aquí, por ejemplo, implementas todas tus librerías, subcompact, material, recycle, constrain layout, que nos encanta aquí. Firebase, las pones y haces una implementation, ¿cierto? También están las project extensions, que son completamente convenciones de los plugins que estamos usando. Por ejemplo, para Gradle, haz un source, ¿cierto? Si estás alguna vez utilizando una librería, haces este tipo de cosas. Después de hacer ese tipo de cosas, puedes tener taxi configurations para containers. Esto es específico por si quieres compilar solamente ciertas partes de tu código. Si solamente quieres hacer iteraciones y quieres que sean incrementales. Los forks sean incrementales. Esto es para un control un poquito más grande de tu proyecto en Gradle, ¿no? Y obviamente tienes un montón de extensions containers. Que son prácticamente que tú puedes crear tus propias Gradle syntax, ¿no? Tú puedes decir que crea una task, que tiene un checklist, por ejemplo, este es un checklist de un style. Tenemos un style donde decimos, ¿sabes qué? El botón de confío siempre, siempre tiene que ser volado, ¿no? Entonces, puedes crear este como sheet set de check styles y correrlo. Y esto es obviamente una extensión de un proyecto muy específico. Que tal vez, por ejemplo, no le va a servir a Diego para hacer un par de cosas o hacer un par de modificaciones, ¿cierto? Pero esta plática no es sobre eso. Ya hay una plática increíble en Kotlin Conference. Por favor, revísela. Es de Paul Berry, que prácticamente fue uno de los primeros desarrolladores que tuvo Gradle. Está increíble, se la recomiendo. Aquí va a estar el link para que cuando suba la plática a GitHub, lo puedan ver, ¿va? Que es como muchísimo más adentrado a cómo pueden mejorar y hacer improvement de su Gradle. O sea, su Gradle no los tiene que matar cuando están jugando con módulos, ¿va? Entonces, hablemos un poco de Gradle. Prácticamente, en Gradle existen cuatro cosas, ¿no? Que describe los elementos y es el ¿qué? ¿Qué está pasando en esos elementos? ¿Qué estamos haciendo en esos elementos? Por ejemplo, en Android, ¿qué estás poniendo en el módulo de Android? ¿Qué me puede decir? ¿En tu Gradle? ¿Cuándo estás...? ¿Ah? Sí. En tu versión de Android. En tu versión de Android, puedes poner qué orquestador vas a utilizar para tus pruebas instrumentales. Puedes decir, esta es la mínima, este es el máximo target que estamos utilizando. Tanta, ¿no? Y por atrás está el How, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues el How prácticamente es un segmentación de plugins que propone Android. Están padrísimos. Los utilizamos todo el día. Sí funciona Android. Sí funciona Kotri multiplataforma también, de hecho. Y lo más cool es que Groovy nos permite tener una extensión de lo que podemos hacer. Entonces, tu Gradle no tiene que ser algo simple, llano, que solamente podemos jugar y hacer. Si no, puede crecer y puede ser algo más increíble. Entonces, esta, como sheet, es algo que aprendí en una conferencia, es cómo funciona realmente Gradle. Y esta es la forma más rápida que les puedo decir cómo funciona realmente, ¿no? Entonces, Gradle prácticamente es un objeto, es una caja, en este caso una caja verde, que tiene View Descripts. Y estos View Descripts son específicos para cada entorno que quieres construir en Gradle, ¿no? Y tienes un Gradle Task. Un Gradle Task es Android, Source Set, Implementation, Dependencies, Run Only on Compilation. Todos esos mágicos que hemos visto, esos son los Gradle Task. Pero obviamente tú tienes muchos Gradle Task. Y puedes tener N Gradle Task. Y tienes un Tax Execution, que es todos los plugins que tú generas que son custom para ti, ¿no? Son todos los que tienes, y puedes también, igual. Puedes tener todos los que tú quieras hasta ahí, ¿no? Y lo más cool es que Kotlin ama a Dagger. No, perdón, a Dagger. A Dagger. A Dagger. Perdón, también, también a Dagger. Pero, más o menos. Pero vean este elefante, quiero que lo vean muy bien. Quiero que lo piensen por un momento y me digan que no está enojado con los otros. La verdad es que el elefante de Gradle siempre está enojado con los otros. Pero no debería de ser así, ¿no? Yo sé que a veces cuando estamos desarrollando, cuando estamos haciendo un nuevo proyecto, todo el Gradle significa que todos somos felices. Pero como vamos avanzando, las cosas se pueden volver bastante complicadas. Y podemos empezar a tener una love-have relationship. Siempre que leo un blog en medio, prácticamente es esto. O sea, sí, me encanta, me encanta. Es lo más increíble que nos ha pasado en el mundo móvil. Es rápido, es sencillo. Todos los IDs lo configuran de default. Pero en la realidad es que cuando empiezas a crecer tu proyecto, empiezas a odiarlo lentamente y dices, ¿por qué este elefante me odia todo el tiempo? Sí, dices, ¿por qué está pasando todo este problema? Pero Kotlin vino a solucionarlo. Kotlin vino a darles un poco de amor a todos los desarrolladores. Realmente a todos los desarrolladores que estamos en móvil, o que estamos en Kotlin, multiplicada forma. Estamos muy felices haciendo cosas. Entonces, en el 2018, incluyeron una versión de Kotlin, que era completamente de serial, para soporte en grado. Entonces, crearon un plugin para que nosotros no lloráramos todos los días. Y si ustedes se acuerdan, pues, prácticamente tienes tus dependencies, tu implementación, no sé, un SQL o Q, porque nos gusta. Pero aquí, realmente tenemos un montón de problemas, ¿no? Si la regamos haciendo, no sé, ponemos SQL, sin el O, esta dependencia no va a cumplir, ¿cierto? Ni siquiera va a encontrar. Este número amigable de esta parte de acá, 2.0.0, se actualiza múltiples veces, alrededor de múltiples meses, y seguramente muchas, muchas, muchas veces ni siquiera sabemos cuándo fue la actualización. O sea, no estás al pendiente de cuándo el desarrollador de Square decidió pushear su código a más. Entonces, hay un montón de problemas cuando tenemos multiprojects. ¿Quién tiene un proyecto aquí en Android que tenga muchos, muchos módulos? ¿Cuántos son muchos módulos? Si son más de dos, te conviene escuchar esta plástica. Dos, ok. Bueno, confío, aquí tenemos uno con 24. Ah, no, no, no. Y es tóxico. Bueno, no, no tanto tóxico. A ver. Tenemos 24 librerías en un módulo, en un mismo proyecto, porque nos gusta nuestra arquitectura, perdemos mucho de eso. Y, venga, hacer el keeping up de las librerías todos los días es muy difícil. O sea, tratar de mantener todos los días las librerías en todos esos 24 módulos es imposible. Entonces, imagínense cuando están en una compañía como Capital One, como Square, como Coinmama, etcétera, etcétera. Estas cosas se pueden salir un poco de control cuando ya son múltiples equipos multidisciplinarios trabajando en una misma code base. Entonces, Kotlin nos ofreció todos estos tipos de archivos, ¿no? Ya conocen el primero, que es .kt, que es Kotlin prácticamente. Eso es como inicializa en todas las clases. Pásenle, por favor, siéntense. Tenemos KTS. Es otra cosa mágica, viene utilizado KTS. Ok. Y el último, y el que vamos a hablar hoy, prácticamente, es .gradle.kts. ¿Alguna vez han utilizado ese? Ok. Las diferencias y similaridades de estos archivos es prácticamente muy straightforward. Todos tienen Kotlin Kotlin. Ya. Esa es la similitud. La otra es que prácticamente los KT files compilan con el compilador de Kotlin. Los otros de KTS utilizan el support que hay en todos los IDE para compilar esos archivos, para que esos archivos no los reconozcan el IDE, ¿no? Y gradle.kts son posteados por Grado, ¿no? Esta es una asociación súper importante que hicieron Grado y Kotlin para tratar de resolver un problema de multiproductos en muchísimos casos y en situaciones de monorete. Entonces, prácticamente, nos está nuestro amigo .gradle.kts, que es realmente lo que vamos a hablar. Tiene millones de instrucciones. Es nuestro amigo. Ya sabemos todos Kotlin. Entonces, ya podemos utilizarlo sin tener que aprender un nuevo lenguaje, tener que aprender Groovy o tener que aprender, no sé, cualquier otro sintaxis. Sino esto es, on the way you are going on your product. ¿Sabes? O sea, simplemente vas a saber qué tienes que hacer porque ya sabes Kotlin. Y Kotlin es muy idiomático, es muy leíble. No importa lo que estés haciendo, Kotlin te va a salvar todo lo que estés haciendo. Todo el tiempo que te vas a tardar en entender, vas a hacerlo prácticamente sin necesidad. Te estás rebuscando cómo hacer una task, cómo hacer una compilación, ta, ta, ta. Simplemente porque Kotlin es súper, súper amigable con la API de Groovy, ¿no? Entonces, hay muchos delegate de propiedades y de collections que puedes utilizar. Entonces, tú puedes seguir creando tus propios scripts de grado. Y puedes seguir utilizando alrededor de tus 24 módulos. Y bueno, obviamente generas dinámicamente todas tus extensions. Eso es portable. Y te ayuda a tener como configuraciones de tasks y módulos alrededor de todo tu proyecto, ¿no? Entonces, hoy les voy a presentar una solución a sus problemas de modularización, escalabilidad, seguridad, pero sobre todo con la relación que tenemos con Grado. Entonces, imaginemos un proyecto, tenemos este tipo de proyecto. Seguramente, este es un proyecto chico, obviamente, pero es Confio, ¿no? Tiene un calendario, no es Confio. Este, tenemos una app, tenemos un calendario, un community, una gráfica, otra gráfica, un time feature. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Y tenemos todos estos elefantes, ¿cierto? Un montón de grados. Entonces, prácticamente tienes que hacer para todos estos grados, tienes que hacer tu manual picking, tu manual management de todo lo que estás haciendo. No hay como un plugin que diga, hey, actualiza todas estas dependencias, just for default. La recomendación de Google es que utilicemos extension. Funciona, pero alguna vez han visto un proyecto de Google, de esos que suben como Play o algún, no sé, el de Navigation Components. Este punto de extension que están recomendando aquí termina siendo una bola de código como unas 200 líneas. Dices, esta cosa ya no se puede leer, no sabes dónde inicia realmente el grado y dónde solamente son variables. Dices, madre de Dios. Esta versión, ¿cuál es? No hay ni completación, no hay nada. No puedes, si le picas a una versión, no puedes ver la siguiente. Entonces, con Kotlin puedes construir tu propia dependencia del grado sin tener que depender de la combinación de Google. No es que esté mal, está bien si la están utilizando así. Les funciona cada quien de su manera. Recuerden que estos son los comunes. Pero definitivamente te va a ayudar muchísimo si empiezas a trabajar un poco en ciertas... Si empiezas a ayudar a que el grado haga el trabajo que él tiene que hacer y que tú no tienes que hacer. Porque tu trabajo como desarrollador es programar, no actualizar tus dependencias todos los días para ver cuál es la nueva que está saliendo. Entonces, siempre podemos tener un módulo A que tiene todas estas librerías y un módulo B que tiene las mismas librerías. Si lo revisas son exactamente las mismas. No cambia absolutamente nada, ¿no? Pero supongamos que el módulo A, si estamos iterando todo el tiempo, estamos construyendo código en ese módulo. El módulo B es algo que tenemos rezagado. Esto rápidamente se va a volver en un 2.5, 2.6, 2.ta, ta, 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 ta. Y tú no vas a poder hacer el keeping up con ese código, ¿no? Entonces, Google, esta es la recomendación. Les digo, pones tus versiones, tus números. Dices que esa es la versión de Retrofeed. Es desde tu support library y dice, este código es de 27. Entonces, fue hace como dos años, ¿no? Y tienes tus librerías. Haces exactamente este tipo y utilizas Kotlin extensions para concatenar tu código. Entonces, dices, ¿sabes qué? Quiero que vayas a buscar la versión de Retrofeed. Entonces, busca siempre la 2.3.2. Y está bien. No lo malinterpreten. O sea, está increíble. Porque al final de cuentas tienes algo así, ¿no? Tienes una implementación otra vez todo en tu módulo de Gradle con tu support libraries y lo tienes igual en todos tus módulos, ¿no? Por los siglos de los siglos. Código repetido. Qué emoción, ¿no? Entonces, tú puedes crear un módulo que se llama PUNCR. CRC. Que es un módulo de Kotlin que maneja las dependencias y tiene support de completación. O sea, si tú pusiste RUM y empiezas a teclear R o va a salir tu dependencia que tienes. ¿No? Prácticamente se ve así, ¿no? Tienes un, es decir, literal puedes agarrar y tomarle una foto a esto. Pé. Tratar de hacerlo en tu código y te juro va a compilar. Se lo pones, vas a tener un Vueel CRC, tu gradles, todo, todo. Pero lo que realmente te interesa es el dependencias y este que es .gradle.kts, ¿no? porque encima de build.grader.gts está un plugin de Kotlin de CL, entonces tú se lo pegas ahí y dices, ok, quiero tener ese plugin y quiero agregar estos repositorios que van a ser consumidos alrededor de toda la aplicación, ¿no? A fuerzas necesitas Google, a fuerzas necesitas Nivel Central y obviamente necesitas G-Central, ¿no? Entonces se lo pones es lo único que necesita tu archivo para compilar hoy, el día de hoy, es más, lo podemos hacer ahorita. Y creas un archivo de dependencias, tus dependencias son todas las deberías que vas a utilizar es un local que solamente tiene room y room para rutinas, es todo lo que necesitamos, ¿no? Las pones, pones lo que quieres y obviamente haces un string con catenade con el objeto que tienes arriba de las versiones es lo único que necesitas puedes empezar a hacer bloques de un local, de lo que va a ser remote, donde puedes meter todo lo de retrofit puedes empezar a hacer uno de solamente dependencias de UI, cosas de dependencias que es solamente de Firebase o de Firebase Messenger, cositas así lo tienes y cuando estés haciendo cosas en tu Gradle lo único que necesitas agarrar es poner la implementación local .room .room .correctinas y lo más cool de esto es que puedes crear un archivo general para todos tus Gradle que tienes entonces puedes utilizar un solo archivo que solamente vas a utilizar una sola vez y que solamente vas a mandar a traer por así decirlo y no tendrás que tener código repetido en ningún lado creo que es una versión muy elegante de cómo podemos resolver un problema enorme que tenemos en Gradle te puede ayudar muchísimo a construir tus propias tus propias tasks y para que empieces a tener no dependencias cíclicas que no tengas que descargar en un módulo Dagger y en otro módulo Dagger y puedes bajar un poco tus tiempos de compilación Gradle es una herramienta increíble no es un secreto nos estamos poniendo a un monorepo aquí en el cofío y esa es una de las principales pruebas que geniamos lo que queremos lo que queremos hacer es que nuestros proyectos tengan un compilation time muchísimo más más chico del que teníamos al inicio entonces hemos estado experimentando hemos estado jugando y hemos logrado bajar los tiempos de compilación de una o sea de un proyecto que tiene 24 liderías a solamente unos 30 segundos o sea eso es un siemprezazo donde lo veas si tú haces un proyecto con tus grados así solitos tirados al viento rogando por el señor que me baje estos tiempos de compilación eso no va a suceder entonces eso es todo esto es una line nada más es como ¿qué haces? ¿qué pasa en Gradle? ¿qué haces en BCL? aquí están mis redes sociales por si tienen alguna pregunta sigan hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias